Revolucionada se cayó la peinita otra vez se cayó la peinita prueba número 3 ahí está mira como se mueve ahí está dónde estábamos ¡Olé! ¡Papapam! ¡Papam! 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 ¡Cambiamos! ¡Papam! 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 ¿Viste? Se utilizó ¡Papam! ¡L часов! ¡ Presence! ¡Papam! 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 ¡Mira! ¡Me encanta! ¡Mira! ¡Está preciosa! ¿Qué se hace con el taco? ¡Gracias! ¿Dónde está el taco? ¡Mira! ¡La arjeta! ¡No me gusta! ¡Mira! 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 Tiene, tiene que ir, sí. Ah. Sí, otro y otro. ¿Cómo es? Y ahora la acción. Ah, real. Con una mano va a hacer la cabecilla y con otra la mano. Claro, exacto, exacto. Muy bien. Muy bien. Muy bien, pero muy bien. Esa, olé. Olé, muy bien. Olé. Bravo. También puede golpear. Vamos. ¿Vamos a comer? Vamos. Morphi, Morphi, Morphi. No, para. La última. Saludos, eh. Con saludos ahora. Saludos, saludos, saludos. Saludos. Saludos, saludos. 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 ¿Qué?